La diputada María de Rosario Díaz Góngora espera que su experiencia y buenos resultados obtenidos durante su administración al frente del Ayuntamiento de Ticimín en el periodo 2012-2015 le permita ganar las preferencias de los ticimilenios y su partido, el Revolucionario Institucional, la postula como candidata a la Alcaldía en 2018. Chari Díaz es una de los ocho aspirantes a la Alcaldía de Ticimín y, según se especula, ayer todos los posibles candidatos sostuvieron una reunión en la Casa del Pueblo con Carlos Sobrino Argaez, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Otro de los nombres que se mencionan para ocupar esta aspiración son Shelina Osorio Ramírez y Luis Rodríguez Díaz, actuales regidores de la Comuna Ticimilenia, Tomás González Castillo, representante del gobierno estatal en Ticimín, Mario González González, director general de Ceder, Reyes Aguiniaga Medina, líder pesquero del Cuyo, Luis Briseño Toraya, conocido pastor en el municipio y la profesora Landi Polanco Alcocer. Los ciudadanos de Ticimín evaluaron el momento de la elección, lo cual significa que se hizo un trabajo de la mejor manera posible, buscando siempre el bienestar, buscando la armonía, la paz entre los ciudadanos y tener un municipio que, teniendo estos valores, pudiera hacer lo mejor. Se hizo lo mejor y pues probablemente esto sea una situación que se esté analizando y yo espero los resultados con mucha confianza. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivisión.